si no lo dejamos aquí en la casa rojos vamos a ver la iglesia de karmalán este favorito aquí no hay nada vale no hay nada rrraka soy hacker chicos lo siento deciros esta es la iglesia pero yo he hecho que he quitado esto como se quita ay ya se me voy a tuve a la iglesia atento se has hecho como eh ven aquí hombre no tú 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 que venga ya hombre ubicaciones establecerca lo entiendo que más ruido ya venía ya venía que miedo tío que miedo que miedo bueno adiós adiós ya venía ya venía ya venía ya venía